Usted tienes que enfermer, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y a perder con su amor, yo soy tu señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue, no sé qué le diste para atalantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no está buscando Vas a respetar y comprender, si no son las buenas, pues será la gracia Necesita más que un cara bonita, se necesita más que un cuerpo de las vidas Necesita más que una venta perdida, para estar en inclusa, tiene miseria Siéntese viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía Si no me vas a ayudar, me gané, como piensas de esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabré quién es él, suena que por sus hijos vienes tú ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!